Queridas amigas y amigos de Tlaxcala, hoy, aproximadamente a dos semanas del 2 de junio, he tenido que hacer una reflexión profunda y muy seria respecto a los resultados electorales que tuvimos los candidatos al Senado de la República en el Estado de Tlaxcala. Me mueve y me conmueve la generosidad del pueblo de Tlaxcala. Pero sobre todo me compromete, desde lo más profundo de mi corazón, a trabajar cada día por hacer de ese voto el voto más digno para una tlaxcalteca como yo. Con mi trabajo y con mi esfuerzo voy a refrendar este compromiso y esta lealtad que nos une. Quise tomarme unos minutos este día para darle las gracias a todas y a todos los tlaxcaltecas que confiaron en su servidora. Pero quiero agradecer con profunda responsabilidad y amor al pueblo de Calpulalpa. mi pueblo, mi raíz, mi corazón, porque votaron por mí limpiamente, como he sido siempre, transparente con mi pueblo. No hice acuerdos, no me reuní con liderazgos, no contribuí con esta deteriorada forma de hacer política con la que he combatido toda mi vida, en mi municipio sobre todo. Cada voto fue libre, cada voto fue limpio. El haber obtenido en lugares como mi querido pueblo de Coaula más del 95% de los votos es un compromiso muy profundo para mí. Decirle al pueblo de Tlaxcala y decirle a mi pueblo de Calpulalpan que no les voy a fallar. Vamos juntos y juntas a seguir haciendo historia. ¡Que viva el pueblo de Tlaxcala!